Para fortalecer la cultura del cuidado de la salud entre la comunidad universitaria y la ciudadanía, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario ha creado el programa Universidad Saludable, Discapacidad y Deporte. Universidad Saludable nació en 2009 con un grupo de funcionarios, estudiantes y profesores que empezaron a realizar actividades enfocadas en la promoción de la salud en la institución. Motivados por sus intereses en mejorar las condiciones en los campus, se conformó en 2014 un equipo que participó junto a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario con propuestas alrededor del bienestar, calidad y vida universitaria que se incorporaron en el Plan Estratégico 2015-2025. Entre sus objetivos principales está crear la política de universidad saludable institucional para la universidad y en este momento implementar cinco líneas de acción que son salud mental, salud física y sexualidad humana, salud social, salud ambiental y tiene otra línea como estamos en una institución de educación superior que es la generación del conocimiento en promoción de la salud. Con el programa se busca que la universidad se transforme a largo plazo en una entidad promotora de salud, puesto que su comunidad necesita vivir y convivir en espacios saludables, establecer relaciones constructivas, fortalecer sus potencialidades y crecer de manera integral. Que la comunidad universitaria conozca que la salud es algo que se vive en los pasillos, se vive en la experiencia cotidiana de la universidad, que la salud no es un servicio, no lo venden en los consultorios médicos, tienen un servicio de salud y esto hace que tengamos que sensibilizar y educar a la comunidad para que adquiera hábitos saludables, que promueva en sí mismo su propia salud. Una de las prácticas estratégicas más atractivas de este proyecto consiste en trabajar por la comunidad desde lo cotidiano, donde los individuos y los colectivos que conviven en el espacio puedan disfrutar de una experiencia constante de bienestar en todos los campos, sociales, culturales y políticos.